Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Ese es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Ese es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' bailar Ese es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar ¿Y cómo dice Giles? ¿Y cómo dice Giles? ¡Venga! ¡Venga a ese ritmo señores! ¡Que se sientan las descargas! ¡Que se oigan los tambores! ¡Tamas y caballeros, enciendan los motores! Es la cumbia de mi gente, es la cumbia de mi raza Mi pueblo no tiene brazos, sin embargo me abraza Nací con sangre tlahuica y corazón de chinelo Con herencia zapatista del estado de Morelos ¡Venga a ese ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar ¡Venga a ese ritmo de cumbia! 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 Amén. 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 Amén.